Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están familia hermosa? Les envío un beso, un abrazo de corazón a corazón, deseando que estén muy bien, donde sea que se encuentren, en casa, en el trabajo, camino, pues, algún lugar, encontrarse con la familia, los amigos, pues, bienvenidos a este espacio. Estamos abriendo este enlace para compartir un tema muy bonito y muy especial que son los ancestros. Se está acercando un tiempo y una celebración y un momento muy especial que es honrar a nuestros ancestros. Distintas culturas, distintas tradiciones, vienen celebrando y honrando de diferentes maneras este momento especial de cariño, de amor hacia los ancestros, hacia todos los seres de tu linaje femenino, tu linaje materno, paterno, entonces vamos a compartir este espacio maravilloso con dos mujeres hermosas, a las que quiero muchísimo, que es Sofía Barrios y Jimena del Río. Vamos a enlazarnos en breve con ellas para poder compartir y abrir este espacio tan bonito acerca de la ceremonia en honor a nuestros ancestros para este fin de semana. Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo estás, querida Sofía, Jimena? Gracias por estar aquí, por haber venido a crear este espacio para un momento tan importante que se está acercando, el momento de honrar, conmemorar, celebrar y abrazar esa fuerza ancestral que habita en nuestro interior. ¿Cómo nosotras podríamos realizar un gran homenaje a nuestros seres queridos que nos acompañan desde las estrellas? Así me gusta decirles a esos seres de luz, esos seres que son parte de nuestra familia, de nuestro linaje, de nuestro camino, y ellos nos acompañan desde un lugar muy poderoso y vamos a dar, pues, o a llegar a un momento tan especial para honrarlos, para recordarlos, para nombrarlos, para rezarles, para regalarles un canto, para llevarles una ofrenda. No sé si las personas que se están sumando y están aquí escuchándonos, pues, sienten también que este momento es tan especial, tan importante. Una fiesta tan reconocida en América, que viene a ser México, que honra muchísimo el tiempo, ¿no?, de los muertos o el día de los muertos o a los ancestros. Y esto como que ha sido impulsado y expandido por otros países y hemos tomado también esta celebración. Nosotras aquí en Perú, pues, celebramos de una manera también muy peculiar este momento hacia nuestros ancestros, ¿no? Les llevamos, pues, a los cementerios ofrendas, regalos, flores, la cervecita, la chicha, a toda la familia, ¿no?, a recordar y a celebrar con su difunto, pues, este momento. Se les nombra, se les recuerda, se les abraza, se les festeja. Entonces, este espacio que estamos abriendo con Sofía Barrios, representante de Raíces de la Tierra aquí en Perú, y con Jimena del Río de Huacamaya, pues, vamos a conversar de este tiempo y de esta celebración. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches, bienvenida, muchas gracias. Cuéntanos un poquito qué significa para ti este momento. Buenas noches, Noelia. Bueno, es un momento, a mí octubre en particular, me parece un mes muy, muy, muy interesante, un mes de muchos cambios, y no solo en mi vida, sino en los demás. Ya se sabe que efectivamente aquí en esta región, y también en realidad en varias partes de, no solo este continente americano, sino también, estamos llevando un ritual ancestral. Ahora, hay muchas formas, pero finalmente todo llega a, justamente a esa conexión, que puede ser desde el lado de honrarlos, puede ser desde el lado de recordarlos con nostalgia, porque también es válido todo, o como también mantener esa comunicación, que finalmente a los que nos quedemos aquí, es algo que nos reconforta. Y a los que se van, y a los que se fueron, es algo que también a ellos los deja, es ese asunto que se quedan pendientes, que a mí me gusta siempre, yo creo que reconforta mucho, reconforta, une a la familia, es un momento de mucha unión. En nuestro argot criollo, en todas las manifestaciones culturales, definitivamente aquí, y en todas las culturas originarias, no existe la muerte como el fin, ¿sí? No es el fin, es realmente un paso más que se da, y que vamos a dar todos. Entonces, ese reconocer, ese reconocimiento, eso de dar el nombre al nieto, ¿no es cierto? Que a veces se habla, ay no, son los nombres karmáticos, pero también es el amor, yo creo que también es esa forma que tienen todos los pueblos, y todas las manifestaciones culturales, de honrarlos. Entonces, en ese sentido, yo me uno, me uno, es una celebración muy interesante, es una celebración que también nos ayuda a reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre estos tránsitos, es un momento también, y recordemos que hemos estado en una pandemia donde muchas personas no se han podido despedir de sus seres queridos, no ha habido esa manera que siempre hay, porque un velorio te reconforta, porque llegan un montón de gente, llegan gente, y ves los arreglos de flores, ves todas esas manifestaciones de amor, de cariño a la familia, el abrazo sincero, y vemos que en esos tiempos ha sido tan duro hasta darnos un abrazo. Entonces, en ese sentido, va a ser, creo, una fecha muy especial, va a ser una fecha llena, llena de ese amor, y de esa gratitud, y yo creo que esa transformación entre la nostalgia o la pena que da definitivamente, pero también es ese momento de mantenerlos vivos, de que ya no están vivos, no los vemos físicamente, pero los mantenemos vivos en el corazón. Suena muy romántico, pero es cierto, yo tengo ya a mi padre que ya lleva cuatro años, él ha cumplido este domingo cuatro años, sin nosotros presencialmente, pero qué increíble cómo lo llevamos y lo traemos a este presente cada vez que cocinamos. Y sí, hay algunas cosas que recordamos que él era medio pesadito, pero después lo cambiamos y decíamos, no, todo eso pesadito nos ayudó a nosotros ser más ordenados, ¿no es cierto?, más organizados. Así que en ese sentido, todas las familias peruanas, latinoamericanas, festejamos este día con mucha alegría y con mucho color. ¡Ajó! ¡Qué bonito! Así es. Gracias por compartir, sentir, y llevarnos también como a traernos, a este presente y a este instante, a nuestros seres queridos, y cómo queda impregnada su memoria, su calor, su forma de ser, su amor en nosotras y en la familia. Es muy importante que cuando nosotros recordamos a nuestros ancestros, los volvemos parte, los reconocemos y le damos un lugar dentro de nuestro árbol genealógico, de nuestra familia, por lo tanto, nuestra línea familiar se fortalece. Y como justo conversaba con un amigo y nuestro sistema familiar, recordar a los ancestros hace que nosotros nos podamos unir más en familia. Si le preparamos algo, si le encendemos una velita, si los nombramos, le damos las gracias porque se vuelven los guardianes de nuestra familia. Entonces, siempre recordarlos, mencionar sus nombres, agradecerlos, tenerlos muy presentes en cada instante porque son guardianes de nuestras familias y habitan en nosotros. ¿Sí? Gracias, Sofi. Jimena, buenas noches, bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Me gustaría que tú nos cuentes qué significa para ti este momento de celebrar a los ancestros. Bueno, para empezar, gracias, Noe, gracias, Sofi, por compartir este momento a las tres juntas acá en las hadas y gracias a todos los amigos que se están sumando al enlace también. Bueno, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de esta celebración que es común en las culturas del cuerpo, en las culturas realistas, en las culturas semitas, es que estos pueblos han llegado a la comprensión, al entendimiento, a la idea de que los seres humanos somos finalmente una continuidad corpórea a través de las generaciones. Los seres humanos llegado a un punto de maduración en la vida, nos fusionamos con otro, con nuestro polo opuesto complementario para dar origen a una nueva vida que termina siendo la continuidad de la nuestra, que lleva nuestra herencia genética, que lleva nuestra sangre y toda la información, el rezo, el camino y la memoria que hay en esa espiral del ADN, que hay en esa sangre, que hay en ese viento, en ese oxígeno, que hay en esta carne, ¿no? Entonces, honrar a los ancestros en definitiva es honrar a nosotros mismos en todas nuestras anteriores versiones. Para las culturas del cuerpo para las culturas realistas, para las culturas de la tierra, para las culturas semitas. Este es el principal sentido de vivir, honrar a los antecesores y a los sucesores. Nunca perder, o sea, nunca soltar esa cadena que nos enlaza como un solo ser a través de las generaciones. Honrar siempre la continuidad de la vida a través del hecho de que nosotros somos una continuidad del camino espiritual y material de nuestros padres, así como nuestros padres son la continuidad del camino material y espiritual de los abuelos y ellos de los bisabuelos y ellos de los tatarabuelos. Por eso es que es muy importante lograr la comprensión que para los que cultivamos estas cosmovisiones de estas tierras, nuestros ancestros son nuestras vidas pasadas, si lo queremos llamar así. A eso es a lo que nos referimos en estas culturas cuando hablamos de las vidas pasadas, de nuestras otras vidas. Estamos hablando de ir hacia atrás en la memoria del linaje. Por eso es que hay personas que sueñan memorias que han vivido sus bisabuelos, por ejemplo. Yo he visto esos casos. Hay gente que se recuerda hace 200 años hablando con alguien e investigando descubre que ese alguien era su tatarabuelo y era una conversación real que han tenido porque esa información está en la espiral del ADN, está en la sangre, está en los huesos, está en nuestra estructura. Entonces a mí me parece que esta fecha es la fecha perfecta para honrar toda nuestra vida y cuando digo toda nuestra vida quiero decir esa única vida que ha iniciado en el origen y que hemos venido caminando a través de las generaciones, de los siglos, de los milenios hasta llegar aquí. Es el momento perfecto para agradecer que todo lo que somos, toda la inteligencia que tenemos, toda la sensibilidad que poseemos, nuestro corazón, nuestros talentos, son un resultado de decisiones que nuestros ancestros han tomado. La decisión de nuestros padres de casarse, la decisión de nuestros abuelos de unirse, de parir hijos, un montón de decisiones, de caminos, de visiones que nuestros ancestros han tenido y a los que nosotros le estamos dando una continuidad a través de nuestra vida. Entonces, es a través de esta ceremonia de los ancestros que realmente llegamos a la comprensión de que nosotros somos la ofrenda. Y nuestra vida es la ceremonia. Todo eso se aprende básicamente, de eso siempre se habla en la ceremonia de los ancestros. Y la que vamos a tener este fin de semana en el evento, que ya le vamos a contar más, es una celebración muy especial porque es mestiza, ya es criolla. Es esta celebración de los cuatro altares donde colocamos una parte de ese altar, son cuatro altares en uno para cada elemento y cada elemento representa uno de nuestros abuelos. El agua, que es lo femenino de lo femenino, representa a nuestra abuela materna. La tierra, que es lo masculino de lo femenino, a nuestro abuelo materno. El aire, que es lo femenino de lo masculino, es nuestra abuela paterna. Y el fuego, que es lo masculino de lo masculino, es nuestro abuelo paterno. Abajo en los altares tenemos la herencia que viene por el lado de nuestra madre y arriba lo que viene de nuestro padre, ella y él. Sanando la memoria que heredamos, la memoria genética, espiritual, sanguínea, cultural, que heredamos de nuestros cuatro abuelos, sanamos nuestros cuatro elementos internos, nuestros cuatro abuelos internos. Y acá quiero hacer un micro paréntesis para la gente que esté interesada como en explorar intelectualmente esta cuestión, en las culturas americanas nosotros no le decimos a los elementos elementos, les decimos abuelos, porque hay un lazo de pertenencia, un vínculo, una descendencia, un vínculo familiar con estos elementos, les decimos abuelos justamente porque al igual que nuestros abuelos que literalmente viven en nosotros y que componen todo lo que somos, así mismo esos cuatro elementos componen todo lo que somos, por eso son muy importantes las palabras y llamarles abuelos a estos cuatro elementos, y obviamente está la gran abuela que es la pachamama que es la matriz universal, y está el gran abuelo que es el gran espíritu que es la gran mente universal, el gran arquitecto del universo, y no lo digo en un sentido masónico, lo digo en un sentido de cosmovisión americana andina. Eso creo que sería, tendríamos mucho más para hablar sobre el tema de los ancestros, a qué comprensión llegamos, de qué se trata todo esto, pero yo al menos no lo enfoco como un tema de invocar los fantasmas o los espíritus de los ancestros, sino reconocer que mis abuelos viven en mí, y honrar que justamente esas son mis otras vidas, hacia el pasado, porque yo Jimena del Río estoy viviendo otra vida en Noelia, Sofía también es otra de mis vidas, porque somos la misma conciencia, entonces esa es la misma conciencia, la misma memoria, como diría Inomoxo, que nos enlaza con nuestros ancestros, y es el exacto motivo por el cual podemos acceder a sus memorias y heredar su rezo, no canalizarlo, heredar, heredar y apropiarnos de ese rezo para darle continuidad a través de nuestra vida, que es la ofrenda en la ceremonia de la vida. Cuánta información tan importante, tan valiosa, y es como muy poderosa, Jimena, cuánta sabiduría la que tú llevas, es un gusto y un placer caminar contigo. Hay una pregunta. Sí, hay una pregunta, hay una pregunta de un hermano que nos hace y dice que es bueno, perdón, ¿es malo guardar las cenizas de nuestros padres en casa? ¿Tú qué opinas, querida Jimena? ¿Qué le dirías a nuestro querido amigo? La verdad es que hay diferentes tradiciones, hay diferentes tradiciones del mundo que tienen distintas opiniones acerca de esto, justamente porque depende si la cultura crema o incinera a sus muertos o si los entierra. Viene de concepciones totalmente distintas. Como estamos hablando de una cultura del cuerpo, vamos a decir que lo ideal es enterrarlos y en ese sentido lo mejor que puede hacer alguien con las cenizas de un ancestro o de un ser querido es entregarlas a la tierra o al agua, a la tierra o al mar, no quedárselo en la casa, tampoco es que eso signifique que estás atrapándolo, pero es mejor regresárselo siempre a la tierra. Eso es lo que yo puedo decir desde una tradición realista de la tierra, del cuerpo y semita. viento o conservarlas, pero yo creo que es mejor llevarlas a la tierra o tirarlas al mar o al río. Alberto es un amigo mío de la universidad y yo quería también decirle a él que realmente lo que él sienta, ¿no? Yo sí siento que las cenizas sí se tendrían que entregar a la tierra, al río, donde realmente nuestro ser querido más le gusta estar, ¿no? O sea, si le gustó la montaña, si le gustó el mar, ¿no? Algún referente geográfico maravilloso, sí, gracias Alberto por esa pregunta, porque es muy importante, hay muchas personas que consideran que eso sería tener más apego al ser querido y no dejarlo ir, ¿no? O sea, hay esa como duda o entrampamiento entre quererlo tener, ¿no? Todavía tener ese detallito, no, yo tengo el cuchillo de él, no sé, alguna cosa, algún temita, pero no desde ese tema del apego, porque ahí hay mucha energía fuerte que está jalando, al contrario, desde el amor también lo tenemos que ver, y a mí me ha hecho mucho sentido lo que tú has descrito, Jimena, efectivamente es honrar a todas nuestras vidas, ¿no? a todos nuestros caminos y esta conciencia maravillosa que muy pocas personas les cuesta entender, porque siempre hay esto de, pero si yo soy tú, yo soy yo, ¿cómo somos? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿No? Pero bueno, es otro estado de conciencia que poco a poco, y recordemos, esto no es hablar de Halloween, no es el día de brujas, esto en realidad pertenece a noviembre, ¿no? Puntualmente, y esto ya lleva también una historia, ¿no? Que después se ha transformado, es más comercial, etcétera, etcétera, también está la canción criolla, pero estamos hablando acá puntualmente para los que recién se conectan chicos, de el Día de los Ancestros, este evento que se va a hacer este fin de semana, que vamos a unirnos, vamos a unirnos en este rezo lindo, y justamente desde la conexión y desde el amor hacia nuestros seres queridos y hacia nuestra propia vida, porque somos ellos también. Gracias. Totalmente, yo también quería agregar una pequeña cosa súper breve, que es que, claro, en estas tradiciones que cultivamos, la comunidad como tal no está solamente compuesta por los que estamos presentes y aquí vivos, sino también está compuesta por los que ya no están y por los que aún no están, o sea, por todos los que han estado antes y todos los que estarán después. Eso es la comunidad, es una convergencia armónica entre el pasado, el presente y el futuro, porque los ancestros, nosotros y nuestros sucesores, nuestros descendientes, formamos el cuerpo único, el cuerpo único de ese gran uno, de ese gran humano, de ese gran humano. Y una última cosa es que las tradiciones de las culturas polinesias, cuando incineran a alguien, siempre devuelven las cenizas a la tierra porque es necesario que se recicle, que se biodegrade y así ellos cada vez que van a la montaña a danzar pueden encontrar literalmente, literalmente a sus ancestros en la niebla, en la hierba, en el río, literalmente, porque ahí están. No ves que la energía no se destruye, solo se transforma, entonces ese cuerpo ya que se ha reintegrado al tejido de la vida en una nueva forma, en la forma de una nube, en la forma de una flor, en la forma de un poco de barro, en la forma de un gusano, de una larva, y continúa el ciclo, entonces sí es bien importante que esas salgan del cuenco y regresen al ecosistema, para que puedas volver a sentir en tu piel y no solo en tu cabeza a tus ancestros. Bueno, para agregar una cosita así, también simbólica, una vez, pues, yo me quedé con eso, ¿no? Y dije, ay, yo quiero que a mí me hagan también, que me incineren, ser polvo, ser tierra, que me devuelvan a la tierra y que siembren un árbol encima de mis cenizas. Y hoy en día hay mucha gente también que lo hace y lo comparte y, pues, ven cómo de ese acto brota nuevamente la vida, ¿no? Y eso es hermoso también, pues, que tengas ese espacio, ¿no? De que el árbol que es lo que representa, ¿no? Representa esas raíces, esa fuerza, ¿no? Representa la tierra, representa la vida, la continuidad, todo lo que brota y lo que va a ir floreciendo, lo que se va a expandir, ¿sí? Entonces, para mí me pareció algo muy especial, muy bonito, poderoso, y la verdad es que cuando lo escuché dije, yo también quiero, yo así quiero conmigo, entonces, y fue muy curioso que mi madre también quiere lo mismo, ¿no? Ella dijo, yo también, yo cuando me pase, cuando yo me vaya, quiero que mis cenizas las lleven a la tierra y que siembren un árbol encima, un arbolito, entonces, dije, guau, qué tal conexión, y me encantó, entonces, lo comparto para las personas que quieran. Qué lindo, Claro, este es justamente eso que tú mencionas, las tengan en casa y que quizás no sepan pues qué hacer. Perdóname, Jimena, que nos decías. Sí, aprovechando eso que dijiste, Noe, eso que tú mencionas, ese deseo, ese impulso que tienes justamente responde a esta enseñanza, a esta sabiduría ancestral del eterno retorno. Es exactamente lo mismo que dice el humanismo cristiano, porque, ojo, para los que están interesados, que más de uno de hecho lo va a estar, el humanismo cristiano semita es totalmente compatible, totalmente compatible en su profunda teología y todo con la cosmovisión andina. Y pronto lo voy a demostrar, pronto lo voy a demostrar, es compatible, ¿cómo compatible? ¿Cómo compatible? Ahí me he quedado intrigada. Sí, porque sí son compatibles. El humanismo cristiano reformado, sobre todo protestante teológicamente, es compatible con las tradiciones de estas tierras y justamente una de las principales enseñanzas en las que se unen es en el tema de los ancestros. Es en esta enseñanza de del polvo viene hacia el polvo retornarás, está hablando de la teoría del eterno retorno que también en la tradición prevédica de la India se le llama es la teoría de los yonis. Ya, como estamos hablando de los ancestros quería profundizar en eso porque justamente cuando el gurú te pregunta ¿tú dónde estabas antes de nacer? Bueno, si sabes, tú respondes, yo antes de nacer estaba en el semen de mi padre, en el óvulo de mi madre, en la sangre de mis dos padres, estaba en la luz del sol, estaba en la fruta que mi mamá comía cuando estaba embarazada, estaba en el aire que ella respiraba, estaba en todos lados, entonces justamente al tú recibir un entierro o una cremación y devolver tus cenizas a la tierra y también al momento de reproducirte literalmente y de tener descendencia, de tener hijos, estás retornando literalmente. Ahora, la teoría del gran retorno es justamente algo que la genética moderna ahora está comprobando que al parecer pasado cierta cantidad de centenas de generaciones en el mismo linaje, en la misma continuidad del mismo clan, del mismo árbol genealógico, vuelve a nacer alguien que es prácticamente idéntico a un ancestro del pasado, puntual, puntual, es decir, que por ejemplo yo, Jimena del Río, si retrocedo unas 70 a 700 generaciones hacia atrás, voy a encontrar a alguien, una mujer que es prácticamente idéntica a mí en todos los aspectos. Así que la genética moderna y la sabiduría de los abuelos respecto al retorno, los ancestros, la memoria y el regresar están encontrándose nuevamente y por eso también estamos descubriendo que el cristianismo también lo sabía, el cristianismo se emita, entonces podemos generar a través de esta honra a los ancestros una sanación de la historia, podemos sanar la historia sanando nuestras relaciones y nuestro vínculo con nuestros ancestros, así de importante es, entonces acá los quiero ver el sábado a todos los que están en el en vivo, acá los quiero ver porque este es un aprendizaje muy importante, es el más importante de todos los aprendizajes. Poder conectarnos con ese espacio, por ejemplo, a mí siempre me llena de esa nostalgia recordar a mi abuelo, lo quería mucho y me quedé con una sensación en el pecho, un amorcito así de que lo veía tan especial, tan dulce, llegó un tiempo en que era muy dulce y eso se quedó impregnado en mí y es como que siempre que lo recuerdo lo vuelvo a sentir desde ese momento con esa mirada tan, como un niño, ¿no? este especial y bueno. Noe, creo que lo que acabas de decir lo puedes conectar con el cacao, cuéntanos del cacao, cómo tú conectas esto que nos estás diciendo con lo que vas a compartir ese día del cacao, la dulzura, el corazón y los afectos. les estábamos diciendo pues tenemos un evento muy bonito en honor a nuestros ancestros y vamos a compartir una ceremonia de los cuatro altares para recordar a nuestros ancestros, vamos a compartir una rueda medicinal con cacao y también un té mascal dedicado a nuestros ancestros. Voy a tener el gusto, el placer y con mucho cariño de compartir esta rueda medicinal con cacao con Jimena para justamente trabajar el corazón, abrir el corazón y llevarnos hacia un espacio del pasado, recordar esa infancia, recordar nuestros seres queridos y el cacao simplemente se abre en espacios así, ceremoniales, momentos donde queremos conmemorar un tiempo o esta energía que se viene sintiendo de honrar a nuestros ancestros. Vamos a hacer las ofrendas con cacao, nos ayuda a trabajar mucho la sensibilidad, nuestros sentidos, el amor, la dulzura, la ternura, el perdón, el auto amor también, la compasión, nos lleva a trabajar un montón de cosas y con una visión muy amorosa desde adentro para poder observar y aceptar y tomar con mucho cariño. Trabajar los ancestros con cacao va a ser una experiencia muy especial, muy simbólica también y bastante conmovedora. Entonces, si es que pueden venir a compartir de este espacio, este fin de semana, en esta ceremonia en honor a los ancestros, vamos a estar dos días trabajando, cantando, rezando, levantando un altar hacia nuestros ancestros. puedes traer fotografías de tus ancestros o algún objeto que sea especial que te acompañe. Podemos también colocar flores, velas, traer ofrendas, de repente algún postre, alguna bebida, alguna fruta que le gustaba. También vamos a abrir un espacio de cartas donde podamos redactar mensajes, versos, poemas, cartas y al final hacer un pequeño ritual de quema para elevar todas estas intenciones, estos recuerdos hacia las estrellas acompañados de unos cantos maravillosos, tambores y una gran celebración. Los esperamos este fin de semana para honrar a nuestros ancestros. Son bienvenidos, son bienvenidas. También pueden venir en familia, es un espacio muy bonito, vamos a acampar y vamos a tener al día siguiente un temazcal. Tenemos aquí a Sofía que es la representante de Raíces de la Tierra en este live para que nos cuente un poquito qué es un temazcal para las personas que no conocen, es la primera vez que escuchan sobre esta ceremonia. Pues sí, es una ceremonia de purificación y de agradecimiento. Y mira qué bonito que se una el trabajo porque el temazcal justamente son cuatro momentos muy importantes y creo que los cuatro momentos que es un todo, es como la gran flor de la vida, yo diría. Porque hay una puerta que se le agradece al gran espíritu, justamente, al gran arquitecto por todo, por toda la, por toda esta oportunidad, por toda la experiencia de compartir esta vida. Luego hay un segundo momento que es la familia, la familia biológica y justamente todo este sistema familiar y desde muchas visiones, lo que los ancestros, los abuelos que conociste, los que no conociste, y justamente hay esa comunicación hermosa que de verdad nos llega aquí, aquí, que tú te va a costar un poquito, ¿no? Como que decodificarlo, pero esa decodificación va a llegar, va a llegar y te va a dar una información muy importante sobre eso. Luego hay un tercer momento que son tus relaciones y no solo las relaciones amorosas, sino las relaciones primero contigo misma, tu interpersonal, lo que te dices a ti misma, cómo está tu diálogo interno, cómo está también tu inteligencia interpersonal, cómo te está yendo. A veces hay momentos donde efectivamente tenemos estos grandes maestros que se nos van presentando, a estos que nos ponen a prueba que tanto estamos realmente en un camino de conciencia, que tanto nos falta por aliviar, pero ahí está lo rico de la vida, siempre digo, lo rico de la vida ante estas personitas, ante también esos extraños, cómo también saludamos ese extraño en el ascensor con mascarilla o sin mascarilla. Y luego un cuarto momento que vendría a ser tu propósito personal y ahí engloba todo porque si tú comienzas a tener esa gratitud hacia la vida, comienzas a reconocer tu historia, tus ancestros, de dónde vienes, comienzas tú a hacer una reflexión sobre cómo te estás relacionando contigo mismo y con los demás y ahí cierras realmente con un propósito personal que es dinámico, los propósitos siempre son dinámicos, las metas y no solamente es esta meta a corto, a mediano o a largo plazo, gente linda, sino también qué hago, qué estoy poniendo en este mundo, cuál es mi compromiso, mi servicio, qué cambio estoy generando, qué estoy agregándole valor, la palabra que tú más quieras, la que más resuene contigo desde el coaching, desde la cultura, desde tu conocimiento intelectual, qué es lo que tú estás dando y dejando en este momento en tu vida, entonces ahí está realmente un gran sentido que le das a la vida y es una celebración donde sí purificamos, donde sí hay una muerte pues figurativa, sí, que es realmente comprometerte al cambio. muy agradecida de este espacio infinitamente, familia linda, no se olviden de dejarnos un mensajito al interno para recibir todos los detalles sobre este encuentro del fin de semana, sí, los esperamos con mucho cariño y mucho corazón. ¿Cualquiera de las dos quiere decir algo más? ¿Quién yo o Sofía? Ah, ya. Antes de ir, ¿no? No, bueno, yo por, voy a hacer algo como estamos con toda la onda ancestral, como yo soy la mayor, llegué hasta a este mundo o en esta vida antes que ustedes, esta experiencia compartida, pues, muchas gracias, pido la palabra, pues, agradecer, agradecer todo, yo estoy muy agradecida y he sentido que en este compartir bastante tranquilidad y paz, venía así como y ahora de verdad verlas y conectarlas de esta manera, compartir con las personas estas dudas, me ha hecho sentir muy bien. Tal cual, así como nos gustaría que nos honraran, que nos honraran a nosotros porque algún día nosotras seremos las ancestras, los ancestros y nos darán nuestra onda. Gracias, chicas, por estar aquí, por estar aquí. ¡Ajó! Cada uno da lo que recibe. ¡Ah, sí! Luego recibe lo que da, como el gran, el gran, este, Drexler. ¡Gracias, chicas! ¡Ajó! ¡Que estén muy bien! ¡Buenas noches!